Por otra parte, un hombre de Houston recibió cargos aquí en Laredo por transportar a casi 100 indocumentados. Un gran jurado escuchó el caso, también por un cargo de portación de arma de fuego, además por conspiración. O sea, no se la va a acabar. Bernard Jerome Leffier, de 50 años, hoy compareció en la Corte Federal. Los hechos se registraron el pasado 21 de septiembre en el punto de revisión de la carretera 35, cuando los agentes detectaron a 93 personas dentro de un trailer. Pero además hallaron una pistola, lo que empeoró la situación, ya que tenía prohibido portar armas de fuego. De ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta 10 años en la cárcel y una fianza máxima de 250 mil dólares. La investigación está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional con la asistencia de la Patrulla Fronteriza. ¡Gracias! ¡Gracias!